Lo dejé en ridículo porque yo dije que él tenía novia, pero esto con la chava que él estaba allá adentro, yo dije que él estaba con la persona de la escuela, yo dije toda la verdad, lo quemé, por eso yo hice mucho show, por eso muchos dicen que fui la única que me vendí, porque ahí nadie hizo nada, en el sentido de vengarse. El Chido Podcast ¡Hey! ¿Qué onda, chidos? El día de hoy estamos en un nuevo episodio de El Chido Podcast. Mi nombre es Traki y el día de hoy estoy con mi queridísima amiga... Andreina, ¿cómo están, chidos? Hoy les traemos a una increíble invitada, Karolina Godoy. ¡Hola! Y bueno, el tema del día de hoy es sobre cosas de jóvenes, y me quería primero empezar con una pequeña pregunta y es una pequeña entrevista hacia ti, Carolina, pláticanos algo de ti, de dónde vienes, un poquito de tu historia. Bueno, yo soy argentina, tengo 25 años, ya tengo como casi 4, 3 años viviendo en México, y nada, me dedico a las redes sociales. ¡Ah, súper bien! ¿Y qué haces a las redes sociales? Me dedico a todo, hago TikTok, hago Facebook, OnlyFans, todo lo que se puedan imaginar, ahí yo estoy en todos lados. Ok. Oye, ¿y extrañas algo de tu país? Sí, un poco mi cultura, mi familia, mis amigos. ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina? ¿Qué es lo que más extraño? Mi familia. ¿Tu familia? Sí, sí. ¿Y si hablas con ellos así seguido? Ah, sí, siempre, todos los días. ¿Actualmente estás tú solita aquí en Monterrey? ¿O con quién? Yo vivo sola. ¡Órale! Soy muy independiente, la verdad. ¡Ay, súper bien! Bien, entonces te viniste a los, ¿cuántos años? ¿A los 18? A los 20. ¡20! ¡Ah, súper bien! Sí. No, yo me independicé más grande, yo sí le tenía miedo a independizarme. Pero hasta los 25 me fui, apenas ahorita. Perfecto, muy bien. Estaba viendo hace poquito que estuviste en un reality, ¿verdad? ¿Este, cómo se llama? La Venganza de los Sex Vibs. Uy, ¿y quién nos platicas sobre ese momento? Estaba viendo y se veía mucho, mucho pique, ¿no? Bueno, por lo que yo era vía, era puro pique, pero se veía mucho, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? La verdad fue como mi primer reality. Y me acuerdo que cuando a mí me llamaron, yo me sentía así como que, no me la creía que me estaban llamando para un reality, porque era MTV, y entonces me contrataron y yo me la creía como, no sé, como 5 veces me contrataron y yo, no, no. O sea, me vi en un extremo, pero yo dije, me quieren secuestrar acá. Y yo, no sé, yo dije, ¿por qué me están llamando a mí? Y dije, no me la creía que me estén llamando a mí para un reality en MTV, aparte no, todavía, como por contrato, no nos querían decir qué tipo de reality era. ¿Cómo fue el proceso para selección así? Primero me escribieron por Instagram y me dijeron así que estamos interesados en un reality, en tu perfil, de que no sé qué, por Instagram así un mensaje, te escribimos aparte de ti, pero me escribí una persona rando. No, ok. O sea, una persona... Te creas que conozca este sentimiento. Claro, o sea, yo entré a su perfil y sí, se le preguntó todo, pero yo no lo conocía, yo no sabía qué pedo. Y me puedes pasar tu WhatsApp, que para más información, y yo, ok, le pasé mi WhatsApp, todo, hablamos por ahí, y me pasaron información, pero yo decía que reality no, todavía no te podemos decir. Y después, más adelante, entendí el por qué no me podían decir el reality. Porque realmente, hay mucha gente que cree que es armado o no, pero realmente es un reality show. Nosotros cuando entramos ahí, no sabemos qué participantes van, no sabemos quiénes ex van, por eso, al principio, no nos podían decir qué reality, pero yo como era nueva en este mundo, nunca había estado en reality, entonces yo no entendía, yo estaba de cerca, yo quiero saber si nos van a decir. Entonces yo no, 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 negaba, negaba. Entonces todos mis amigos me decían así como que, claro, es una oportunidad, es una oportunidad. Y tampoco me querían decir cuánto me iban a pagar. Entonces era, no me querían decir qué reality, no me querían decir cuánto me iban a pagar. Entonces era como que, y todos mis amigos, caro, es un reality, o sea, si se ve real, es una oportunidad que no se te va a dar siempre, aprovechala. ¿Qué te decían tus papás? Mi papá, mi papá estaba un poco, un poco negado porque no sabían bien de lo que se trataba. Entonces ya a la cuarta vez me dije que no, por favor, no me vuelvan a escribir, ya la llena, la llena. Como a la semana, porque era insistente todos los días, como a la semana me vuelven a escribir. Y me escribió una chica, primero me escribió un tipo, después me pasó como una chica como para que sea más confianza, ¿sabes? Pero bueno, uno nunca sabe tampoco. Y como a la semana me escribió y me volvió a decir todo, que por favor, caro, que tu perfil, te estamos buscando mucho. Y le dije, ok, vamos a hacer algo. Si ustedes me dicen qué reality y cuánto me iban a pagar, yo acepto. O sea, me adenté. Ok. Ya me dijeron cuánto me iban a pagar y ya me dijeron qué reality era, que era la delganza de eso. Sí, es como, no se vive ni uno, un ni. No, la verdad sí me ayudó mucho, sí, me la pasé muy bien, nunca había estado, me la pasé muy bien como me la pasé muy mal también, porque me ha agarrado de los pelos, y no solamente eso, deja tú de eso, sino de que el estrés mental nos sacaban todo celular, no sabíamos la hora, no teníamos reloj, nosotros sabíamos la hora con la luz, tipo bajaba el sol y decíamos, bueno, son las seis, son las científicas, porque eran las cuatro de la tarde. Y éramos los que estábamos ahí adentro, y aparte de estar con tu ex, y con tu ex que esté con otra, y todos así, todo el tiempo una pelea, este arroj lo puse yo ahí, no, lo puse allá, no, que te agarras, o sea, era toda una pelea, todo por todo era una pelea, entonces era competencia, pelea, todo era un estrés, un estrés, perdón, y no, la verdad sí la pasé un poco bien como la pasé un poco mal. Ok, ok, una bonita experiencia, ¿qué fue lo mejor que te llevas de esa experiencia, por ejemplo? Haber estado en la entidad, sí, yo creo que haber conocido personas así, después con todo me llevé muy bien, la verdad, ahí adentro, nadie me quería realmente, si ustedes, nadie me quería, yo era la más odiada ahí adentro, porque sinceramente yo ahí adentro, como siempre dije, yo no fui a hacer amigos, no fui a hacer amigos, porque no conocí a nadie, y yo le dije a mi familia, cuando yo acepté, mi familia me dijo como, bueno, caro, andá, pero andá, tranqui, tipo, no hagas quilombo, quilombo significa como que no vayas a hacer problemas, o vayas a, y yo le dije a mi familia, miren, esta oportunidad no será todos los días, yo voy a ir a darlo todo, así, voy a darlo todo, voy a dar alma, corazón y piel, y así fue, fui el primer día de acaso, me fui a los chingazos, bueno, mis chingazos fueron chingazos, porque fueron jaladas de pelos, y fue por una estupidez, también hice todo lo que se puedan imaginar, lo hice, entonces fui a darlo todo, porque sé que esas oportunidades no sean siempre, la verdad, no me arrepiento, no me arrepiento de ahí, en el momento la estaba pasando mal, pero hoy en día digo, bueno, la verdad sí, valió la pena todo lo que hice, que no haber sido una planta, y sí vi que tenías muchos conflictos ahí con bastante gente, bueno, a mí me tocó mucho, que lo primero que buscó, lo primero que me salió, fue que en una borrachera te pusiste mal y cacheteaste al más guapo, ese es el que más me esperaba, ay no, yo estaba borracha, borracha, no, y aparte todo el tiempo nos daban alcohol, era una cosa de que todo el tiempo nos daban alcohol, y no me querían dar un beso, aparte también es la parte del show, además de que yo soy shows, era de por sí, imagínense en un show, yo me sentía la reina del show, o sea, imagínense, entonces, no me querían dar un beso, ay bueno, ya que una, ya el primer día todos me odiaban, yo agarré de los pelos, encima agarré de los pelos como a la más linda de la casa, a la más buena, yo entré sin saber nada, después como que me fui entrando que agarré de los pelos, que en ese momento era Yurgenis, que ahora está todo bien con ella, pero en ese momento yo no la conocía y después todos me dijeron de que no, de que Yurgenis es muy buena, y todos la queremos, y yo como que dije, bueno, yo, el primer día metí la pata, no pasa nada, no chico huevo, ay, exacto, yo la cagué el primer día, que la uno va a cagar, no pasa nada, y dije, ya está, no me querés dar un beso atrevido, ridículo, entonces pasó un cachetón, y le di un cachetón, y fue un cachetón de verdad, eso no fue hecho, porque todos lo sintieron, o sea, eso sí fue cierto. Hablando de Quilombo, yo tenía una duda también, porque por ejemplo aquí, yo también, que no, o sea, yo no soy de aquí, y por lo mismo, hay varias palabras que, por ejemplo, en Venezuela, si tú quieres, ¿soy venezolana? Sí. Ay, no, parece que no sabía. No hay el acento, yo también. Ajá, yo también, a mí se me mezcla. De hecho, te escucho con palabras y digo, ay, ¿estás ya mexicana? Sí, la gente me critica mucho eso, pero es que se me mezclan mucho las palabras. Bueno, se me queda. La duda es que, por ejemplo, en Venezuela, si quieres dar un aventón, es dar la cola. Entonces, normalmente, aquí, si tú dices, ay, me das la cola, te viene así como, ¿qué quieres? ¿Quieres mi culito? Ajá, eso. Entonces, de Argentina, hay alguna palabra o algo así, que aquí tú digas, esto es, no lo entiendo, o de plano, ¿qué quieres decirme? Bueno, por ejemplo, en Argentina, perdón por la palabra de acá, pendejo, es una muy mala palabra, es como algo muy malo. Y en Argentina es un helado, decirle pendejo a una mujer, ay, me están diciendo joven, decirle pendejo a una señora. ¿Entiendes? Eso no vas a olvidar. ¿Entiendes qué significa niño? Eres un niño chiquito, pendejo de mierda, decirle pendejo a una mujer. Y no, les voy a contar una anécdota, una vez en Torrión, me acuerdo, yo trabajaba en ventas de crema en ese momento. Había una niña que se me acercó, yo recién llegaba a México y no me sabía las normas de acá. Entonces, yo llego y se me acercó una niña chiquita y no sé qué, y estaba viendo un folleto, que si viera a la playa, entonces yo le digo, a cinco años, una niña y le digo, ay, te vas a ir a la playa, le digo, qué linda. Y me corrige, y me dice, no. Y yo le digo, ay, pendeja de mierda. Y yo le dije, no, no, Carolina, no, cállate. Y yo le dije, ay, no, porque es que dije, o sea, como que no lo dije de mala manera, porque yo estaba acostumbrada. Yo siempre dejaba de ir a la Argentina como decir, ay, huercá, es como decir. Como huercito, huercá. Ajá, como lo dije riéndome, pero no lo dije de mala manera, y como que me quedó tan marcado de que no tenía que decir esa palabra que ya nunca más lo volví a decir. Pero así, como pendejo, es muy diferente a Argentina, es la palabra. ¿Cómo qué otra palabra puedes recordar aparte de...? Cajeta, concha, pero ya lo acostumbré. Al principio se lo hacía así como medio extraño, medio así como que, ay, no, me estás... Ah, me estás... ¿Cuánto? Pero ya después como que ya lo entendí. Pero yo creo que esas palabras nomás. Así extraño. Bueno, empezando con el tema de cosas de niños, de cosas de jóvenes, de niños. ¿Qué te acuerdas, por ejemplo, cuando estabas en la prepa? ¿Tienes algún recuerdo? Yo, mira, cuando yo estaba en la prepa, yo recuerdo que para mí lo máximo era cuando el maestro no llegaba a clases porque había unos que siempre salían corriendo de que si al escritorio empezaban a tocar tambores y los chavas se levantaban y se ponían a bailar. Y otros hacíamos guerra de papeles y recuerdo que yo con mis amigas nos poníamos a golpear el piso porque sabíamos que abajo estaba otro grupo. No, para mí lo máximo era comprar preservativos, inflarlos y tirarlos por alcalde. Eso era increíble para mí. No, no, no. O sea, me he agarrado muchas molestaciones por eso, bueno, molestaciones si dices ya. Yo me portaba súper mal en la prepa. O sea, yo era odiosa. Los maestros me querían mucho a pesar de que me portaba mal porque sí me aguantaban. Eso es amor, es amor. Sí, porque sabías que era una niña pero que era mal portada. Entonces como que si me han salvado muchas veces, si me dieron chancita. Ok, ok, muy bien. Y así cuando eras, bueno, me dices que eras mal portada ya, pero así fuiste siempre. Sí, sí. ¿Sí? Siempre fui mal portada. ¿Y te gustaba? ¿Te divertías? Me divertía. Sí, a mí me encantaba portarme mal. Pero no mal en el sentido de que ay, me agarraba de las niñas con todo, ¿no? Portarme mal de hacer travesuras, de escaparme. ¿Cuál es la que más te acuerdas? O sea, la travesura, la que tú digas, esta, no sé, me acuerdo de esa hasta el día de hoy y toda mi vida me voy a acordar de esa. Por ejemplo, yo con el... Bueno, no sé si me voy a travesuras, pero es una estupidez, sinceramente. Me acuerdo que cuando teníamos que salir más temprano porque faltaba un profesor, no sé si acá en México es lo mismo. Faltaba un profesor y nos hacían firmar el cuaderno, nos mandaban una nota, nos hacían firmar el cuaderno para que los padres sepan que teníamos que salir más temprano. Entonces, ya nunca mostraba eso a mi mamá, obviamente lo firmaba yo para irme temprano, irme por ahí. Pero justamente ese día se me olvidó. Estábamos todos sentados y yo estaba sentada en la esquina. Y la profesora iba a verificar cada cuaderno que esté firmado y cuando fue a mi asiento le dije, ay, denme un segundo. Yo me fui hasta la otra punta, todos hicieron esto. Hasta la profesora. Ella va a hacer algo. Firme, tenga profesora. Y la profesora me dijo, ¿tú crees que soy estúpida o qué? Y me comí otra molestación y obviamente no me dejaron ir, pero creo que esa fue la que más me acuerdo que hice. Y cuando te dejaron ir, ¿qué hacían? O sea, ¿qué hacían en la escuela? ¿Qué hacíamos? Fumábamos cigarrillos. Y lo hacíamos de no viciosa, de, ay, vamos a hacer una vez. Era no viciosa, no. No, no viciosa. No, sino que esa es la curiosidad, ¿no? Ajá, éramos chiquitas y comprábamos cigarrillos sueltos, me acuerdo, y fumábamos a escondidas y cosas así. Ay, nos portábamos bien mal, pobre mi mamá. Y que saludos a la mamá. Saludos. Le mandan un beso y perdón por lo que hice. Así pasa, así pasa. Yo también, yo también me acuerdo, no me escapaba de las, bueno, escuelas, sino hasta el bachillerato y a la preparatoria. Ahí sí a mi mamá. Ah, es que, yo digo la secundaria, allá es la secundaria. Acá es la prepa. Comienes hasta la prepa. No, lo que pasa es lo mismo. No, allá la secundaria es como la secundaria y la prepa juntos. Ah. Es diferente. Es diferente, ¿cómo es, por ejemplo, de que si... Es primaria, secundaria y universidad. ¿Cuántos años son de primaria, por ejemplo, primaria y secundaria? Primaria es de primero a sexto, son seis años y siete, ocho, nueve... Ay, no, no quiero quedar mal porque no me acuerdo. Pero secundaria hasta noveno, creo que son sexto y octavo, noveno, seis años más, creo, hasta el seis y nueve. Sí, porque es diversificado también. Pero es todo junto, es todo secundaria. O sea, secundaria es prepa. Ajá, sí, sí, sí. Pero junto, es primaria, secundaria y universidad. Ajá, ok. Es así. Por eso yo le digo secundaria. Ya, 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 sí, sí, sí. Bueno, y más o menos en qué edad era que te ibas ahí, que te ibas de pinta, ¿eh? Ajá, me iba a rumba ahí cuando era chiquilla. ¿En qué edad era? A los quince... En la flor de la vida, eso me dice... Ah, no pasa nada, dice nada. ¿Y tenías un profesor favorito? ¿Algún maestro que te acuerdes y te digas, ah, él odia... Ah, él me encantaba. Yo siempre tenía puras maestras. O sea, nunca me tocó el profesor sexy que tú has querido. No, a mí no me ha tocado. Siempre me han tocado puras mujeres, sí. Ok, ¿y hay alguna que tú digas, bueno, a ella yo la quiero y toda me acuerdo, muchas gracias, o algo así? ¿Alguna con la que sientas como que esa conexión de... No me acuerdo de ninguna, la verdad sí me acuerdo de que he querido una, pero no me acuerdo de su nombre, no me acuerdo de nada, ni me he querido acordar de su nombre. La verdad no, esto quedó muy del pasado. Ah, esto también. ¿A qué edad tuviste tu primer novio, por ejemplo? Ay, yo era bien chiquita, ¿verdad? Yo era bien chiquita, tenía, no, tenía 13, 12 años y nos dábamos piquitos. ¿3, 2, 3? Dicen de manita sudada, ¿no? ¿Cómo? Esos son los de manita sudada, le dicen aquí, ¿verdad? Noviaz de manita sudada. No, noviaz de manita sudada es nada más sin besos. Nada más. Nada más. yo me daba pico y... sin lengua, obvio, no. no, Eso no vale. Era un chiquito, pero lo hacíamos como que el público, porque nunca lo hacíamos adelante la gente, tipo, estaba toda la escuela y me acuerdo que mi primer novio se llamaba Lautaro, sí me acuerdo, mi primer novio se llamaba, era de primaria, pero era muy parecitos de primaria, sí, y estaba todo en la primaria, así alrededor de nosotros, besos, eso, o sea, ese fue ahí, creo que duramos tres días de novio, o sea, ese fue mi primer noviocito de primaria, o me preguntabas de novio a novio, sí, no, ese fue mi primer noviocito, hablando sobre eso, me he dado cuenta que, dependiendo del país donde vivas, las relaciones son diferentes, ¿has visto una diferencia? ¿Cuál es la diferencia más grande que has visto de Argentina a México, en plan parejas? Ay, bueno, no creo que suene nada personal, o sea, es lo que yo veo, ponerle en Argentina, es como, las mujeres, somos como más directas, ¿sabes? O sea, a nosotros nos gusta mucho coj**, tipo, o sea, si nos gusta un hombre, vamos, vamos a lo que vamos, acá yo siento, y no, creo que no es ofensa, creo que es un halago también, o sea, no lo veo como una ofensa, como que la mujer, acá se cotiza un poco más, ok, acá tenemos que salir, conocernos, que a ver, que esto, que pasan los meses, que la niña, que allá no, allá es como que la mujer y el hombre es lo mismo, o sea, se parecen más como a nosotros, de bueno, yo, viéndolo de un punto diferente, depende mucho del hombre, hay muchos hombres, muchos amigos que eran de que, a lo que van, pan, voy, este, pero, hay tipos ricos, la que decís la mujer, el hombre puede ir a lo que va, pero la que decís la mujer, cierto, ah, bueno, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, tiene razón, porque los hombres aquí también son así, un poquito más, o sea, son, yo sí aviso que también no son tan directos, ah, sí, allá el hombre se cansa, si ya las primeras, la segunda ya no le dices, güey, es que un hombre no puede, güey, es que un hombre no puede, tú quieres ir directo con, ya te tachan de machista, de que nada más quiere con, un hombre no puede, bueno, sí, o sea, sí, pero también me refiero a que la cultura, por eso, o sea, sí es diferente, aquí, o sea, como que sí tienen esas de que, no, o sea, tú sacas la paseada, y haz mesto, y haz aquello, o sea, sí lo tienen, y es muy arregada, sí, quiero decir que en México me gustan mucho los hombres, pero acá los hombres son súper caballeros, muy argentos, no, yo prefiero, si a mí me van a elegir, un argentino, un mexicano, o yo me quedo con el mexicano toda la vida, el mexicano es mucho más atento, mucho más, más caballero, mucho más, te abro la puerta, te tengo más paciencia, el argentino no es así, el argentino no es así, el argentino no, yo no soy así, pero gracias, por lo menos no me ha tocado un argentino así, la verdad, pero sí, el mexicano es muy atento, muy atento, sí, depende también, porque a mí sí me ha tocado, es que no y uno, ajá, sí, también depende mucho, pero sí, bueno, aquí en México sí he visto, los hombres son más, de que no te puedo tocar, porque me da miedo, no sé, un ejemplo, andale, sí, son más caballeros, yo siento, son culos, no es tanto miedo, sí, no, bueno, yo como hombre, de mi punto de vista, sí te digo que sí, de mí, de mí, no sé lo demás, ¿verdad? Hay de muchos a muchos, pero porque me vas a casar, ¿qué estás diciendo que te gusta tocar? No, si me lo permiten, sí, pero con miedo, lo hago con miedo, está bien, lo hago, pero con miedo, está bien, me arriesgo, lo sacrifico, hablando de eso, ¿tienes novio ahorita? Sí, ahora, actualmente, sí, tengo novio, ¿cómo lo conociste? Nos conocimos en un antro, fíjate que nos conocimos en un antro de mirar, por favor, como, yo estaba por mi grupo, y él pasó, y me miró, igual tiene pestañas de nariz, tiene pestañas de nariz, y me miró, yo vi sus ojos, de esa parte, de tuvelo, 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 agárramelo, agárramelo, mí así, y es raro, fíjate, es raro que a mí me guste alguien a primera vista, porque yo soy bien complicada con los hombres, o sea, a mí no me gusta, sin, raro que a alguien me guste, entonces, lo vi, y me vio, y yo de qué, y luego se fue, y volvió a pasar, y como que se fue a dar cuenta y vuelta, me di cuenta, porque ya de una como mujer se da cuenta, entonces yo paso, y yo andaba con un amigo, que era mi amigo, no, 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 era mi amigo, entonces iba yo atrás, y yo iba adelante, y él pasa, y yo le agarro la mano, le agarro la mano, y me dice, directa, directa, no me voy, o sea, porque yo no quería que piense que con el chico que yo andaba, que piense que era mi novio, o algo, porque no, era mi compañía, era mi amigo, y es más, yo le dije a él, me gusta el de la verdad, depende de nada, vamos a ver, y le agarro la mano, y le dije, no le dije, y le agarro la mano, ¿qué pasa? y me sonríe, y le digo, no, es que eres muy linda, le dije, y me dije, ay, es que tú también, y me dice, ¿de dónde vas? al baño, ay, te acompaña, y bueno, que sí, le dije, ay, eres mi amigo, te presento, ok, fuimos al baño, y luego volvimos, y le estaba en el mí para arriba, y me dice, ¿quieres venir? le digo, estoy conmigo, en un rato voy, porque yo no iba a ir a la primera, si tú quieres ganar de esto, vas a volver, y yo estoy ahí, tas, haciéndome tas, 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 y qué creen, pasó 20 minutos, yo lo vi que me estaba mirando, y dije, no, no voy a ir, si le estás interesado en mí, él va a volver, y va a bajar por mí, y así fue, pasaron 15, 20 minutos, y bajó, y cuando bajó, mi hijo no va a salir, y ahí ya fui, y ahí ya no nos separamos, hasta el día de hoy, ay, ¿y a qué te llevan? que ya llevamos 7 meses, eso fue bien, pero está bien, está bien, estoy muy enamorada, ¿qué es lo que te gusta, por ejemplo, en un hombre, qué es lo que buscas, o en él, o en particular, ¿por qué te gustó él, y no? además yo creo que lo primero, que todos vemos, es el físico, o sea, físicamente es precioso, a ver si parece un muñequito, de pastel, es perfecto, yo quiero verlo, y después solo empecé a conocer, y es una persona excelente, una persona que triunfa, por sus sueños, muy trabajadora, que, o sea, él, él, es deportista, y, y se la pasa entrenando, y se la pasa, y yo lo admiro mucho, como, como persona, porque él quiere, una persona que quiere crecer, que quiere crecer, y eso es lo que yo busco, en un hombre, un hombre que quiere crecer, que quiere darle para adelante, que es trabajador, y, y que me acompaña, él me acompaña en todo, o sea, él, él siempre está para mí, y, y aunque hay cosas que no le gustan, él siempre está apoyándome, así, siempre, entonces, cuando empezamos, estabas hablando de Lonely Fans, ¿te apoya también en todo este mundo? Al principio no le gustaba, y hasta el día de hoy, no le gustan mucho, pero yo le dije, así me conociste, y, pues, es mi fuente, o sea, es lo que gana, y, mi trabajo, y, como que lo acepta, pues, lo acepta, lo acepta, sí, no le queda, como que no le queda otra, ¿no? Y, ¿cómo te va en ese mundo? Gracias a Dios, por suerte, y gracias a todos los santos, me va muy bien, qué bueno, a todos los santos, sí, me podría ir un mejor, pero, me gustaría que vaya mejor, pero bien, ahí le he dicho todas las manos, ya saben chicos, búsquenos, ¿cómo estás en Lonely Fans? Carolina y un bajo de Godoy, para que quieran ver, en las redes sociales, ¿qué es lo que más te gusta, o qué es lo más raro, que te ha pasado, al momento de generar un contenido, no solamente de Lonely, de lo que sea, cosas raras, que me han pasado, como que, no sé, hago mensajes, de hecho, yo tengo así también, gente que te, o sea, como stalkers, como gente que este, que para todos lados, te sigue, o siempre, siempre como que, ya te hace sentir incómoda, o sea, como gente que no, no respete el límite, sino que esté, me ha pasado una vez, día uno, escribiéndote Carolina, día dos escribiéndote, y llegó como hasta el día, 125, todos los días, pero eso salió como un meme, el de que día uno, este, comentar no sé qué, día dos, comentar no sé qué, me dijeron que fue parte del meme, no sé, pero así hubo uno, y uno también, que va a sonar un poco bizarro, y un poco asqueroso también, y fue en Instagram, el chavo estaba, con mi foto, en su celular, grabándose, y mirando mi foto, y acabó en el teléfono, y yo dije, que asco, o sea, no solamente que asco, más que, que enfermo, no fue tanto que asco, sino que enfermo, bueno, además de que asco, dije, que enfermo, loco, enfermo, hazlo, pero que me lo mandas, ¿por qué quieres que sepa yo eso? o sea, asqueroso, sucio, porco, inmundo, no, 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 pues es que por eso te preguntaba, o sea, si hay gente que te ha hecho algo así, o sea, como, sí, gente para, ese es el único que te acuerdas, porque imagino que es como un mundo muy abierto, a que la gente pueda pensar, en que tienen derecho a hacer eso, o también me dicen mucho de que haces encuentros, te pago tanta cantidad, me han ofrecido mucho dinero por encuentros, y no, o sea, yo no hago encuentros, yo nomás, me dedico a las redes sociales, y hago contenido, yo no, no me encontraría con un hombre por dinero, o sea, si yo estoy con alguien es porque me gusta, no porque tenga dinero, porque me vas a pagar dinero, no, no, o sea, yo estoy con alguien, porque me gusta, y nunca, nunca he hecho un encuentro, o sea, y me han pedido miles de veces, pero no, no, no hago encuentros, yo tampoco, nadie me ha pedido, pero yo tampoco, no voy a mirar, ¿alguna vez te ha tocado de llamar a la policía? ¿te ha tocado de llamar a la policía? Uy, no, por suerte, hasta ahora no me ha pasado algo así, y que te hayan enviado a la policía a ti, pero como, ¿en qué caso le enviarían a la policía? no sé, ¿una fiesta que tengas, y que la vecina te mande a la policía? no, no, bendita sea, no, no, tampoco soy tan turbia, no, 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 parece que están matando a alguien, y acá en, no, y acá en volumen, ay, no, no, ya, ok, ¿cómo se vale? pues sí, por ejemplo, ¿alguna otra cosa? ¿hay algo en particular que le quieres decir a los oyentes? a los que nos estén mirando, que no sé, ¿qué puedo decir? oye, estaba viendo algo de un programa de mitad de mitad, ¿qué nos puedes hablar de eso? eso me da cringe, eso pasó en el 2019, este, que fue ahí donde como, ahí como que saltea las redes sociales, y entre comillas la fama, pero eso era como armado, era un programa de que vos ibas a buscar el amor, que fue ahí donde conocí a este chavo, donde después fui a la venganza de los ex, y era mi ex, y estaba ahí, y, y sí, y fui, y fui más cepillada que cepillo de dientes, o sea, fui a hacer el ridículo prácticamente, pero sí, ahí fue como donde salté más o menos a hacerme conocidilla, yo sé, bueno, desde mi punto de vista que yo sé que los de mitad y mitad, y cosas de luchando por un sueño o algo así, es todo fingido, sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo más? Muchas veces hay cosas fingidas y hay cosas que no, fíjate. ¿y qué fue lo más, vamos a decirlo así, lo más estúpido que te había hecho fingir, o que tú digas, eso se me hizo una tontería? Ay, a mí lo más, o sea, como yo, yo me sentí como una estúpida antes de entrar al reality, obviamente yo a esta persona la conocí antes de entrar al reality, y él me metió al reality, porque vos tenías como que mandaron un correo, y había como cuatro chavos, y vos ibas por el amor de cada chavo, yo no conocía al reality, yo no conocía nada, yo a este chavo lo conocí por internet, empezamos a hablar, ya la lana, empezamos a salir, y él me dijo, yo estoy en un programa de amor, me dijo, sin saber que él tenía novia, yo no sabía que ese... ¿Este es del video o no? El video. Es que vi un video también, donde había una chava, o sea, que estaban como una parejita, y el chavo como que te la acercaste, estaban como grabando, y le estabas ofreciendo algo de... algo para... Sí, la de mi no chino, esa es la novia, bueno, yo para todo esto, yo no lo sabía, el vato me había vendido como que... yo le dije, yo no voy a entrar al reality, ¿qué te pasa, loco? qué pena, que no sé qué, y yo, si tú entras, yo tengo ganas, y yo, bueno, bueno, está bien, entonces yo entré, me fui así como en todo, me fui, entro, y a los primeros capítulos, todo bien, todo bien, y el tercer capítulo, como que yo me empecé a dar cuenta como estaba el parorama, el parorama, el parorama, no, el parorama, me empecé a dar cuenta como estaba la situación, como, como eran las cosas realmente que él tenía su pareja, me empezaron a llegar comentarios, me empecé a ver cosas, y en ese programa te sacan fotos afuera del programa porque se supone que vos tenés que serme fiel para ganar, y cuando yo vi que era toda una estafa, que el vato me mintió, me dijo que me iba a hacer ganar, me hizo entrar a un programa para hacer el ridículo, y dije, chao, yo sigo con mi vida, y empezó a seguir con mi vida, salir de adentro y hacer lo que decía, hacer lo que decía una mujer soltera, obviamente, esos videos empezaron a llegar, empezó a ver, y me cepilló, la más cepillada, como cepillo de dientes, creo. Pero cuando dices que aquí me cepilló, ¿a qué te cepilló? Me corrió, te corrió, te corrió, ajá, ¿que te corrió? Te corrió, en los programas así se dice, no sé por qué, no sé por qué, en los programas de mitad y mitad las cepillan, te hace cepillada, no sé por qué, es extraño, no, así fue como, como crecí en las redes sociales, y me debía conocer un poquito más, y bueno, después, volviendo al tema de la venganza de los ex VIP, esta persona entra como cast principal, y ellos tienen que poner a los ex, y él me puso a mí, entonces, por eso fue que te contaste, pero yo no sabía que ex iba a estar, y cuando llego me dicen, es esta persona, y yo, pero lo que dices, ¿esta persona quién es? no sé, muy chévere, un cabillo allí, la próxima, no sé, sí, pues sí, pues Brandon Mesa, no sabía, wow, bueno, vamos a ver una historia bien clarísima de este dato, que en 15 años, bueno, de él, una, de mi pareja, una amiga de ella, le invitaron a, a que, es un show, ¿verdad? en sus 15 años, él fue, y como que tenía que fingir, que le daban un beso, la verdad, se lo dio, se lo dio, se le quedaba, y me dijo, pudo, está para arriba, y empezó, y él bien contento, no, bueno, quién sabe, pero entonces, la chavita tenía 15 años, ya tenía como unos 18 años, era más grande, pero sí, me acuerdo mucho, no sabía que era él, no sabía, me faltó eso, y llegué a la venganza de los ex VIP, y que me encuentro con él, y obviamente, le hice la vida imposible, ahí adentro, por cómo me dejó en ridículo, en mitad y mitad, lo dejé en ridículo, porque yo dije, que él tenía novia, para esto, con la chava, que él estaba ahí adentro, yo dije, que él estaba con la persona, ahí afuera, yo dije, toda la verdad, lo quemé, por eso yo hice mucho show, por eso muchos dicen, que fui la única, que me vengué, porque ahí nadie hizo nada, en el sentido de vengarse, todos los ex entraban, y como que todos estaban, y que estaba bien respetable, cada uno entra, a hacer lo que quiera, yo fui a lo que iba, dije, vos me dejaste a ver un programa, como que ya todo tiene sentido, ¿ese fue tu momento, de satisfacción en el programa, o cuál fue? no, yo creo que ese, ese, haberlo dejado, haberle hecho, lo que él me hizo, en su momento, no, pues sí, sí, después me dio, como que medio, medio cosa, pobre, porque en su momento, yo le tenía un cierto aprecio, porque él es buena persona, siempre lo digo, medio cosa, pero ya como que, siempre pienso en los demás, en vez de pensar en mí, dije, esto es yo, en tu momento, en su momento, hace años, tú no pensaste en mí, porque también era show, entonces, si estamos en el show, pues es show, y entonces, el show se respeta, como dicen, uno por uno, no es trampa, no dicen ahí, eso es al menos, ojo por ojo, diente por diente, exacto, ay, aquí te vas a la vida, y lo aplicaste bien, ¿estás bien? ¿estás bien? yo tengo también dudas, sí vi también que estuviste en multimedia, ¿verdad? ¿cómo fue eso? estuve en mi testa, fue ese programa en particular, pero no, es que yo vi uno, y no creo que fue eso, era cuando estabas con, ¿qué? ¿sabas? Sí, pero sí fue un poco tiempo, ahí estuve como tres programas, y me fui, ¿por qué? la verdad no me sentía, no me sentía, no me sentía, sentía que no encajaba, y la verdad, de hecho sí, sí vi como que en algún momento, como que quisiste estar ahí, ser presente, pero como que todos sentaban muy, y como que, sí, no digo que la Biblia era mala, porque pues todo era bonito, pero yo, 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 yo no me sentía bien, tal vez hoy en día, sí me sentiría un poco más segura, me sentía como un poco insegura, no sé, tal vez hoy en día, sí iría, iría con todo, pero en ese momento, no me sentía tan segura, la verdad, ¿y cómo fue que entraste a ese programa en particular? porque me dijeron, me dijeron, vente un día a probar, y que no sé qué, y pues yo fui, ¿y cuál iba a ser tu rol ahí en particular? Lo que era ser las chicas de atrás bailando, y que no sé qué, pero yo no me sentía como cómoda, por eso fui poquito tiempo y ya, ok, ¿valió la pena? Sí, me da un poco de seguidores, eso es lo importante, sí, y aparte de esos tres que hemos mencionado, ¿has estado en alguna otra, o alguna que quieras estar, o que te gustaría, ¿de qué me gustaría estar acá? Estar en algún otro programa, y me gustaría, sí, me gustaría conducir un programa, conducir un programa, sí, tendría que estar en un reality, me gustaría estar en Acapulco Short, o me gustaría más que nada, en el que más me gustaría estar, es en Gran Hermano, en Gran Hermano, sí, ¿es escuchado muy poquito? ¿no mucho? Ese programa, ¿lo conoces? no, bueno, Gran Hermano, sí, son tres meses, creo que tiene un asemejado aquí en México, pero es muy diferente, bueno, en Argentina es muy famosa, es Big Brother, creo que es Big Brother, aquí es Big Brother, me encantaría, ah, sí, es cierto, Grande Hermano en inglés, Big Brother, ah, pero sí, me encantaría, estar en un Big Brother, Acapulco Short, sí, me gustaría, pero bueno, como que ahora estoy en pareja, y como que siento que es un programa más de desmadre, Big Brother no es tan así, por lo menos Gran Hermano en el de Argentina, no es todo, ay, no, no, porque hay ciertas reglas, te pueden tomar cierto día, para coger, tenés que hacerla así a la cámara, no hay desmadre, no, no se pueden agarrar madras, es como que, es como dice la palabra, es Gran Hermano, y ahí hay un ganador, el mejor, es más familiar, es más familiar, entonces me gustaría estar en un reality así, la verdad, o conducir un programa. Bueno, hablando de conducción, he visto que tienes algo de Twitch, Twitch, sí, sí, pero lo hago de vez en cuando, más aburrida, lo hago por aburrimiento, fíjate, y cuál es tu Twitch, Carolina y un bajo Godoy con dos y griega, ah, súper bien, y qué te gusta hacer en directo, a platicar, platicar, yo platico mucho, de interactuar con la gente, jugar Fortnite, eso, es útil, juegas por más, pero fue horrible, fue horrible, o sea, o sea, juego más por diversión, no por competir, o porque quiero ser la mejor, no, más por diversión que por otra cosa, sí, 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 y alguna vez has considerado Call of Duty, ¿no? ¿Has considerado Call of Duty? ¿Cuál es ese? ¿Qué es ese? Call of Duty, es que, bueno, Fortnite, yo había escuchado que también es de un, tienes un jugador, y son cuántos, son 100 personas, pero es parecido a Call of Duty, ¿verdad? Sí, lo único diferencia es que, juguemos, ¿sabes qué? Ah, como de tiros, ah, ya sé cuáles, no te entendía, sí, Call of Duty, sí, sí, ya lo conozco, sí, es que lo dice en inglés, Call of Duty, sí, sí, ya sé cuál es, pero no, solamente el juego es al, y ahora le estoy dando un poco al Warzone, todavía no he transmitido cuando al Warzone, pero lo estoy practicando un poco, el Warzone, ajá, lo mismo que te recomiendo así de disparos, si te gusta como que ahí, está uno que es Valorant, que también es muy bueno, Valorant lo tengo, sí, pero no, no, lo tengo ahí instalado, pero fue una vez y como que no me gusta, sí, está padre, es que es más enfocado al 525, a diferencia de otros que es de uno contra todos, ¿sabes así? Es de cinco en equipos, ah, ok, 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 pero que, y de eso por ejemplo en Fortnite, ¿qué te gusta? en lo particular, ¿te gusta matar gente? ¿o te gusta ese, ese el hecho de estar hablando mientras, estando escondida en una rama, sí, ah, pero sí, me gusta matar gente, sí, y cuando me matan empiezo, no, tengo que empezar de vuelta, hoy no, sí me desespero mucho, sí me desespero mucho, sí, ok, perfecto, y cuando haces chatting, ¿qué tipo de chatting haces? ¿qué es eso? ¿de conversación? lo que salga, en el momento, puedo hablar de cualquier cosa, o sea, puedo hablar de cosas paranormales, como puedo hablar de lo que hice ayer, como puedo hablar de cocina, o sea, yo, eh, lo que sea, tengo interacción con lo que sea, no tengo problemas, ah, súper bien, ¿y si te han pasado cosas así raras para los normales o no? que tocaste el tema, eso me quedó así un poco, sí, me han hecho lujería, en serio, my God, me han hecho lujería, de un día para el otro, yo empecé a tener mi expareja, de hace 3, 4, 3 años, yo empecé a sentirme mal de un día para el otro, me tropezaba todo el tiempo, me caía, o sea, tal vez, yo ni me caía, en el cuerpo me empezaron a salir moretones así, en todo el cuerpo, así, hasta estas moretones en todo el cuerpo, y con mi pareja en ese momento yo empecé a tener muchos problemas, así peleas, ¿qué tú dices? ¿por qué peleamos por estas cositas? Dolores de cabeza, no iba muy mal en todo, fui a consultar, y que sí, que me hicieron brujería, y yo como que no me quedé con un solo brujo, fui como a 5 brujos diferentes, y de que sí, de que sí, me hicieron brujerías, y de que no sé qué, y me curaron, me curaron, pasaron 3 meses y me empecé a sentir bien, entonces después tengo una pareja, unos amigos, que me dicen, nosotros fuimos a un lugar que nos sacaron un bicho del cuerpo, como que sacaron un bicho, sí, porque a mí me hicieron una brujería, me sacaron a sapiente, y yo tengo las fotos, tengo las fotos, me sacaron un bicho de la espalda, yo fui, y yo le dije, yo fui, las tengo en la teléfono, les dije, yo fui, yo fui a un lugar que me curaron, y me dijo el brujo, sí, pero te curaron tu aurora, tú todavía tienes adentro, y me sacaron como una lagarta, me acostaron en la cama, me sacaron la blusa, y es más, me dijeron, tú puedes ir con alguien para verificar que lo que te estamos haciendo es cierto, y fui con una amiga, entonces me acostaron boca para abajo, y me empezó, pero es como cuando apretas un grano, y vas a pensar adentro tuyo, y me decías, vas a pensar padre nuestro, que te vas a ser un padre nuestro, bueno, yo estaba acostada así, y vas a respirar, y vas a ser un padre nuestro, y mi amiga me empezó a tirar agua galita a la espalda, y no crean que yo estaba acostada, y empezaba a caer agua, y el agua empezó a caer agua negra, y el agua era transparente, y el agua empezó a caer negra con tierra, y mi amiga estaba tirando el agua así, y hasta que, dale, 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 y pum, y salió el bicho, ahí tengo la foto del bicho. Y después de eso, ya no sentís nada. No, ya no sentí nada, o sea, yo ya me sentía bien, pero ya me sentía bien, y mi amiga cuando nos fuimos, amiga te lo juro, amiga estaba, amiga te lo juro que no hubo ningún troco, mi amiga estaba más impactada, yo pensé, ¡Ahhh! Cuando vi el bicho, ¡No! ¿Qué? Yo tenía eso en el cuerpo, mi hijo cabrió como un portal espiritual, así, y mi amiga me dijo, amiga te lo juro que el chavo no sacó nada, él empezó a abrir así, el agua que empezó a tirar se puso negra, pero eso fue aquí en México, acá fue en México, sí. Sí he escuchado cosas de ese estilo, de que la limpieza es como tal, es nada más la parte espiritual, como el auror, como el auror así. Sí, no, nunca he escuchado, o sea, bien, bien, alguien que me contara sobre que había ido, pero sí he escuchado sobre cosas de ese estilo, no manches. Y me pasó eso, extraño, sí. ¡Ay, qué miedo! ¿Y alguna vez usted hace de que sea Dios así o algo así o no? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, alguna otra cosa, no sé, aparte. ¿Que me haya pasado? O sea, ¿de qué para que te ayuden con eso? No, ya después de ahí, de que fui a ese lugar, listo, ya está. Porque había ido muchos grupos, estuve como cuatro meses yendo a brujos, a brujos, me sentía muy mal, como que, no sé, y todos los grupos me decían que sí, que sí, te hicieron algo muy fuerte, y como que, otros me lo limpiaron, pero dije no. ¿Y hace cuánto fue eso, por ejemplo? Oh, hace como dos años, dos, tres años. Sí, dos años. Y mira, entonces hace como cuatro años que estoy en México, les dije tres años, pero hace como cuatro años ya, creo que estoy en México. No sé, dijiste cuatro. Ah, cuatro años, Sí, fue hace dos años y medio, por ahí, que me pasó eso, y después de ir a ese lugar, me sacaron el bicho, dije, ya está, no quiero ir a ningún lugar más, porque no me quiero seguir haciendo la cabeza, o pensando de eso, y ya como que ya no me pasó más nada. Ya. ¿Y qué haces? O sea, por ejemplo, como para relajarte, ¿qué cosas haces normalmente en tu día a día? ¿Hobbies o algo que tengas? Aún no está dormida. A mí me encanta dormir. A mí me encanta dormir. Yo lo hice, yo lo hice, en mi trabajo me dicen mucho eso, de que si no te tienes que una de las horas de venir, no vengas. A mí. Es un día, el que no vengas. ¿Qué trabajo haces en el mundo? Yo adoro dormir, a mí me encanta estar acostada durmiendo, pero a mí no hay cosa más linda que dormir y comer. Y me sentí así. Dormir y comer, ¿y cómo le haces para tener ese cuerpazo, si es dormir y comer? Ay, no, mana, yo me sabe. Y aumenté 10 kilos, aumenté para andar comiendo, ahora estoy tratando de comer, pero yo amo comer, yo amo la comida, amo, amo todo lo que es comer hamburguesas, hot dog, pasta, adoro la comida. la comida que tengo a hombre. ¿cómo le haces entonces, por ejemplo, para mantener la figura? No hago nada, mana. Hace dos semanas. Es pura genética. Es genética, gracias a Dios, sí. Hace dos semanas empecé con clases de baile, y me gusta. Ay, con ganas de bailo terapia. Ajá. Me encanta. Empecé con clases de baile, porque tampoco me gusta hacer gimnasio, entonces como que, pero por lo menos como para, como me la paso durmiendo, digo, para mover un poco el cuerpo, trato de hacer algo diferente, y empecé con clases de baile, la verdad, siento que me hace bien. Sí. Porque siento que estoy haciendo algo, y me gusta. Liberas el alma. Ajá. Pero la música. Algún estilo de música que te guste, favorito. No, no tengo estilo de música favorito, escucho de todo, me gusta mucho la música argentina, rock nacional, reggaeton, pero hay momentos, pero reggaeton me gusta para la de fiesta. Si estoy limpiando mi casa, me gusta poner música argentina. Si estoy acostada, me gusta música relajante, es como que varío, ¿sabes? ¿Y qué es música argentina? Rock nacional, Gustavo Cerati, ¿no te gustaba? ¿Y qué es música muy buena? La Champions League, el polaco, o sea, cumbia, la cumbia argentina me encanta, da más gratis. Ah, la cumbia argentina, esa sí la conozco, bueno, nosotros le llamamos, a ver cómo le decimos, bueno, la cumbia, no me acuerdo cómo se le dice, pero aquí le decimos un tipo de género, o sea, le decimos el nombre, tiene un nombre. Las villeras. Las villeras. Sí, bueno, eso también es cumbia villera. Sí. Ah, aquí le decimos villera. Ajá. Tengo una duda, si puedes decir la ye normal, o no. La ye. No, ye. Ye. No, ye. Ye. Sí, sí puede. Villera. Villeras. Ah, sí, sí puede. Cuatro años de experiencia, la de esta. hay experiencia. Es que lo tengo bien pegado, y fíjate que la gente me tira mucho hate por eso, de que estás en la mexicana, y hasta mis propios amigos, hablaba bien ridícula, y yo, pero es que hablo con puros mexicanos, acá no hablo con ningún argentino, con la única gente que habla argentina, es por videollamada con mi familia. ¿Y piensas ir a Argentina pronto? No sé si pronto, tal vez más adelante, pero sí, sí quiero ir, sí quiero ir, tengo algo. Yo también quiero ir, es que sí, no sé por qué me voy a ir. Quiero ir a mi familia, sí, sí. Yo nada más a parrandear. Gracias. Sí, sí está bien, sí está. Está bonito, de hecho, si he visto, mi mamá siempre va, y es muy bonito, porque mi mamá tiene que ir por trabajo, y sí, me dice que es argentina, está bien padre. Está muy bonito, el lugar es muy lindo. Siempre nos trae unos dulcitos, sí, que se llaman alfajores. ¡Ay, los alfajores! ¡Amo los alfajores! ¡Amo los alfajores! No los tengo, o sea, aunque busques aquí, no he visto alguno que se compare con los de allá, de verdad, están bien ricos. Los alfajores son argentinos, igual que el dulce de leche, que acá hay en cajeta, pero en realidad es dulce de leche. Eh, sí. ¿Pero es argentino? Yo tendría que ser mexicano. No, el dulce de leche sí. Sí, el dulce de leche. No lo sabía. Y es muy diferente el sabor a la cajeta que el dulce de leche. Entonces, estoy feliz. ¡Ya! 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 ¿Te falta más? Sí, hace falta más. Se me voy a ir a Colombia, que es imbaratón, siquiera Colombia. ¡Está bien bonito! Si vas, tienes que ir. Colombia es hermoso. Bueno, yo la venganza la agradecía en Cartagena, precioso. Sí, ¿fuiste a Medellín? ¿Llegaste a ir a Medellín? No, la isla de San Andrés, que es donde hicieron el GTA, que si mal no recuerdo, la isla de San Andrés. Bueno, allá, está demasiado bonito. O sea, la playa, la vaina, está hermosa, hermosa, hermosa. Pero sí, por eso Colombia sí está padre para ir. Te voy a mandar mensaje para que me recomiendes cosas, porque yo no conozco nada de allá y quiero ir. Sí, ahí en el día. El siguiente año me voy para Colombia. A ver si conozco a alguien de Colombia que me digan no me se puede hacer, por favor. No, sí, está bien. En cuanto a proyectos, ¿tienes algún proyecto en mente algo que te vayas a hacer? No, fíjate que por ahora todavía no tengo ningún proyecto. Por ahora. Ok. Pero no sé. No sé, no sé. Gente que lo está viendo sacan de proyectos. Necesito proyectos. Hay que comer. Aparte de on the internet. Hay que mantenerse. Claro. Me siento así conciada porque el ese sí me acordé que así es cuando vas a no sé qué. Ah, sí. Es casi así. No, pero ese proyecto no. No, 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 no. No, pero está bien. Bueno, te quedas con la pregunta ahorita que dices de lo de México y Valentina. ¿Cuál fue la primera complicación que encontraste cuando llegaste a México? El picante. El picante. Ay, me costaba mucho comer picante. Mucho, 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 mucho. Creo que fue lo más complicado y ahora lo amo. O sea, ahora no puedo comer sin picante, pero lo primero, yo no podía comer, pero ni la salsita verde que no pica, a mí me picaba muchísimo. Es que es mentira cuando te dicen de que no pica, es mentira. Es como el mate, cuando te dicen no está caliente, yo a mi novio lo hago tomar mate, digo no está caliente, estoy riendo, me estoy quedando. Es como el plato. ¿Prepáras el mate? ¿Cómo? ¿Prepáras el mate? Eso es arrendido. Bueno, no, eso es lo que yo sé. La tenías que probar algún día, bueno, ¿cuánto palomate? No, yo quiero probarlo porque es chéduz que, o sea, casi a ningún mexicano le gusta. No, yo sé que no, pero quiero probarlo es que el mate se toma para todo, para estudiar, para cuando estás así allá en podcast estás tomando mate, allá estás estudiando estás tomando mate, si levantás a la mañana estás tomando mate, estás platicando con amigos, yo me pongo los mates, o sea, como que el mate no puede faltar, es como parte de... Si no hay mate no es argentina. Ajá, exacto, sí, sí, es como la ye, yo cuando llego como pollo, si no lo hice no es argentino. ¿Qué? Me dijo un amigo, ¿qué? Un amigo de mi mamá decía que todos los argentinos tienen que decir yo cuando llego como pollo, la ye la tienen que decir sí o sí, y si no, no es argentino. Bueno, los cordobeses hablan con yo, en serio, no, no en todas las provincias hablan con yo, bueno, toda la mayoría, pero en Córdoba hablan así como que no, yo, ay no, no quiero hablar porque te salió bonito. porque de todas hablan todo así como cantadito y yo, yo, hablan como más cantado, lo tienen como más cantado y hablan con yo, sí, o los mendocinos, o los mendocinos hablan con yo también. Aquí hay una gente de historia de Argentina, como los de México que también diferentes lados, de la forma de... Como los chilangos, qué pedo wey, qué onda wey, ay no, no, sí, muy diferente, yo antes no sabía distinguir el acento mexicano, ahora sí me doy súper cuenta de cada lugar que hacen. de que los reyes hablamos de putazo. Sí, sí, sí. Más o menos. Más o menos. En cuanto a cosas de jóvenes, ya hablamos de primer novio, ya hablamos de escuelas, experiencias, a ver, ¿cuál fue...? Yo quiero hacer una pregunta, yo quiero hacer una pregunta. Fue ese con el chico que nos dijiste, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta, esa pregunta me la hacen, la veo en Facebook y se me hace llorar cuando la veo. ¿Qué pensaría Carolina, chiquita, viéndote ahorita? ¿Por qué te hace llorar esa pregunta? Imagínate que el chiquito te iba a decir ¡Ah, no es un estúpido perro! No, la verdad, la verdad que también me da sentimiento pensar eso porque yo cuando era, yo la verdad vengo de una familia muy humilde, o sea, mi mamá siempre ha, como que siempre ha batallado con nosotros, todo, y verme hoy en día que soy independiente, que me pago todo yo sola, que vivo en México, que pude haber salido adelante por mis propios méritos sin ayuda de nadie, porque sinceramente ni sin ayuda de mi familia y no porque no querían, sino por falta, o sea, falta de dinero, ¿entendés? En Argentina estamos muy mal económicamente y, o sea, estaría muy orgullosa, la verdad, muy, muy orgullosa, sinceramente. Ok, tengo también una pregunta, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿O cuál ha sido tu mayor miedo? Mi mayor miedo es el fracaso, el fracaso, el quedarme sin dinero, el fracaso, el quedarme sin dinero. de que fracasé, tengo que volver a mi país. O sea, yo volvería a Argentina con, ¿sabes qué? Ya tengo mi casa, ya tengo mi negocio, puedo irme a Argentina, pero no con, mi miedo es volver a Argentina por miedo de haber fracasado acá, ese creo que es mi miedo. Ok, 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 y algún consejo, por ejemplo, que tú le dijeras a algún joven, algo, tú digas, algo bueno que me dejó y no quiero que pases por esto y te lo comparto. Por ejemplo, en Argentina me ha pasado amigas de que, me han escrito, amiga, que me quiero ir, pero no sé qué, me quiero ir, váyanse, o sea, váyanse, si tenés la oportunidad de irte a otro país, si tenés, te dan una oportunidad, las oportunidades sean una vez, no sean ni dos ni tres veces, o sea, a mí la oportunidad, cuando me salió la oportunidad, yo empecé trabajando en las cremas, no lo comenté, pero empecé a trabajar de eso, al principio lo dudé, pero me acuerdo que mi familia estaba, toda mi familia en desacuerdo y el único que me apoyó fue mi hermano Federico porque él es mochilero, viajó por todo el mundo y me dijo, claro, porque toda mi familia tenía miedo de que, claro, te pueden hacer algo, no sé qué, que la inseguridad, la única niña, mi hermano me dijo algo que es muy cierto, Carlos dijo, vos te sabés cuidar muy bien, siempre te supiste cuidar y si te tiene que pasar algo, te va a pasar acá en Argentina, en China, en México, donde sea, si tenés la oportunidad de irte y poder crecer, hácelo, eso es lo que yo le daría el consejo a la gente, que si tienen una oportunidad buena, aprovechenla, aprovechenla y sáquenle todo el fruto que puedan sacarle porque las oportunidades no sean dos o tres veces, sean una vez en la vida. ¡Ay, la quiero repelar! Me pongo filosófica de repente. Una cosa que me decían a mí es diferente, muy parecida a lo de la oportunidad una vez en la vida, se dice, la oportunidad no se pierde, sino que cambia de dueño, ¿a quién le vas a dar tu oportunidad? Así es cierto, tienes razón, qué buena frase, la verdad, la voy a usar, la voy a tener muy en cuenta. Es muy cierto, pero lo que no aprendí. Imagínate, vamos a suponer, volviendo a la venganza, imagínate si yo no hubiera aceptado esa propuesta, pensando que era algo malo y yo después vi el programa y decía, puta madre, yo hubiese estado ahí y hay otra en mi lugar, o sea, me hubiese arrepentido por toda la vida. Así es. Entonces por eso, por experiencia propia de haberme ido de mi país, por todo lo que pasé, aprovecha las oportunidades, como decís vos, porque la puede dar otra persona. O sea, sí. Sobre todo, en todos lados funciona eso. Exacto. Vete que me estás platicando un poquito que fue por tu decisión en el salir de Argentina, ¿cómo fue que llegaste a México? Porque yo empecé a trabajar en Panamá en realidad, yo trabajaba, cuando vivía en Argentina, yo tenía un amigo que trabajaba en ventas y él me veía como con mucha chispa para comunicarme con la gente. Si yo te digo como vendedora, me dice, yo te digo como vendedora, vamos a Panamá, vamos a trabajar a Panamá en ventas que esto que lo otro. dije yo, yo en ese momento yo trabajaba en McDonald's, fíjate, yo trabajaba en McDonald's y como yo no tenía la ayuda económica, no te imagino, yo trabajaba en McDonald's, sí, y yo tenía que ganarme sueldo, trabajaba y estudiaba, estudiaba recursos humanos, me pagaba mi carrera y trabajaba, trabajaba en McDonald's y trabajaba en un restaurante como recepcionista, o sea, tenía dos trabajos y me tenía que pagar mis estudios. Entonces, este chico me conoce, que no sé qué, era mi amigo, me dice, dale, vamos, vamos, yo no sé, no sé, no sé, no sé, aparte en este dinero pero te pagan el pasaje que no sé qué, pero aunque me pagan el pasaje yo necesitaba plata para comer, para alquilar, para todo, o sea, la empresa te pagaba el pasaje, era ventas de cremas y bueno, yo en ese momento me tardé dos meses, tres meses, ahorré 200 dólares, nada más, o sea, yo me fui a Argentina con 200 dólares y dije, ¿sabes qué? A mi familia me voy y mi familia como que no, como que no, mi hermano fue el único que estuvo de acuerdo que claro, agarra tus cosas y andate, las oportunidades sean una vez, aprovechá, me fui a Panamá los primeros dos o tres meses yo batallé mucho, muchísimo, porque tenés que aprender a vender, o sea, te avientan como al agua, aprenden a dar y después de ahí pasó como un año y el dueño de Panamá, el de la empresa es dueño con el socio, es dueño, perdón, es socio con el dueño de México, de la empresa de México y a los vendedores me van rotando tanto en Estados Unidos, México, Panamá, pero yo en ese momento no tenía visa y me dieron la oportunidad de que los miembros vayan a trabajar a México y yo, sí, vamos a cambiar de país a ver cómo nos va y sí, y me vine para México y la verdad no me arrepiento, trabajo un tiempo en cremas acá hasta que se me dio lo del programa mitad y mitad y pues ahí empecé con las redes sociales y la verdad no me arrepiento de haber venido a este hermoso país, me encanta México en todos los aspectos y no me quiero ir de acá, la verdad, me ha ido muy bien y de acá no me muevo, de acá no me he sacado. ¿Y llegaste directo aquí a Monterrey o a qué parte de México? Empecé en Torrión trabajando en ventas, en Torrión, sí, trabajé tres, cuatro meses y después me vine a Monterrey directo y ya de acá me quedé, sí. Yo te entiendo todo lo que me dices de ventas porque yo trabajo de ventas. Ay, verdad. Sí, hasta ahí es complicado. Es complicado, porque estar al cliente, porque a nosotros no es que nos enseñaron a vender crema, nosotros nos enseñaron a vender todo. cómo es una venta, cómo es una venta, cómo tenés que primero hacer una química con el cliente, crearle una necesidad al cliente, tenerle paciencia, saber qué tipo de cliente tenés. Es todo un show, Por eso no puedo ser. Por eso no puedo ser. Y tenés que tener mucha paciencia, saber su experiencia, su cosa corporal, a ver si estás cerrado, si te estás escuchando, si estás perdiendo el tiempo. Para que le tengas a saber qué decirle. Exacto, exacto. Cada cliente es un mundo diferente, entonces aprendí mucho, sinceramente. Y como vendedor también aprendes mucho en la vida, creo yo. Sí, la frase que te acabo de decir de las oportunidades es una frase de ventas. Ah, ok. Es una frase de ventas. Es como que aquí tienes la oportunidad, tienes tal, 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 es preativo, es para alguien más. ¿A quién se lo vas a dar? Exacto. Esa frase que te di es de ventas, pero funciona para todo. A veces, muchas cosas en ventas que me decían a mí es que todo en la vida es ventas. Platicar con alguien es ventas. Tener a alguien en la cara de ventas. a mí es lo mismo, venderle una idea a alguien. Todo el tiempo, todo lo que vos estás haciendo es ventas, hasta en las redes sociales es ventas. Se puede. Hasta en las redes sociales es ventas, todo, todo, todo es una venta. Por eso yo trabajé mucho tiempo en ventas, que fue un estrés para mí, porque realmente es un estrés trabajar en ventas, pero me dejó un aprendizaje increíble. A mí, yo aprendí muchas cosas en ventas, la verdad, tanto en la vida, en la vida me han enseñado muchas cosas. ¿Y te ha ayudado en todo lo que has llevado desde que lo dejaste hasta ahorita? Hasta ahora sí, todo. Me doy cuenta hasta cuando una persona me miente. Así te digo. Así te digo. A ver cómo es, cómo es. Por ejemplo, una persona que te está mintiendo, mira a la derecha, muchas veces, no te está mirando, o no te está, cuando alguien te dice algo importante, vos siempre tenés que mirar a los ojos, cuando yo te hablo, no te voy a mirar todo el tiempo a los ojos. Yo te voy a mirar a los ojos, siempre estoy mirando para todos lados. Te voy a mirar a los ojos cuando te voy a decir algo importante. Por ahí cuando te están mintiendo se están rascando la nariz, o están con las frases así. Yo siempre me rasco la nariz. Pongo en la izquierda. Yo siempre me rasco la nariz. Es mentido. Bueno, pero eso son como ciertos tips que nos daban en ventas para saber si el cliente te estaba mintiendo o no. Entonces, eso me ha servido mucho para la vida también. Y el de controlar a la gente, eso es lo que más me gusta, el cómo controlarlos. Se puede, se puede. ¿Por qué crees que yo no puedo estar en ventas? Yo lloré cuando me fui de Applebee's porque querían que fuerzas de Dios, así que... ¿Qué signo sos? Ah, Applebee's. ¿Qué signo eres? ¿Acuario? Ay, como yo, qué día. 27 de enero. Yo 3, pero... A mí no me pregunten ¿Qué signo? No. Scorpio, seguro. Ay, sabía. Sabía, Scorpio. ¿De verdad? ¿Qué día? No hay 20. Ay, yo sé... Ay, los vacuores somos divinos. Dicen que es el mejor signo del Zodíaco. No, yo me iba mejor con los Leo. Yo me iba mejor con los Leo. Perdón, Leo, a todos los Leo, pero yo no encajo con los Leo. Dicen que es el signo contrario de Acuario. Yo creo que no podés con Aries. Aries, Choco. Es que Aries y Scorpio son muy fuertes los dos. Hablando de signos, ahora sí. Los locos de los signos. Sí. Sí. Pero es... Bueno, la verdad yo sé que son muy chidosos. O sea, los de enero y de enero. Ajá. Siempre lo escuchan los signos, la verdad. Siempre pregunto. Cuando conozco a alguien, siempre le pregunto el signo. Sí, sí. Yo pregunto a qué equipo le va. No es cierto, nada. El fútbol a alguien me gusta. ¿Te gusta el fútbol? Y mi novio es jugador de fútbol. Ah, hijo. No, pero de Argentina. Yo soy de San Lorenzo. En toda mi familia es de San Lorenzo. La verdad no soy tan fan del fútbol, pero... ¿Pero quiénes son? Rivers y quién es el otro? River y Boca, pero yo soy de San Lorenzo. No, yo no soy de ninguna. Yo soy de San Lorenzo. Pero no soy tan, tan futbolera, no. Ahora como que sí miro los partidos todos por mi novio, pero no le doy tanto al fútbol, la verdad. Un argentino que no ve el fútbol, eso es nuevo. Obviamente los partidos del mundial me los veo a todos, eh. No, es que todos los partidos que yo les busco les gusta mucho el fútbol. O sea, no, yo los del mundial no me los pierdo, pero no soy tan fanática de que, ay, me miro todos los partidos de San Lorenzo. No. No, mis hermanos sí, mis hermanos aquí en todas las camisetas, todos, todos, pero no, yo no soy más niñita. No, no, no. ¿Y tu familia nunca pensaba en venirse hacia acá? Mi mamá, yo la quiero traer a mi mamá. Mi hermano ha vivido un tiempo en playa, él es más de playa, ha vivido como cinco meses, pero como mi hermano es viajero, él tiene su restaurante allá en donde soy yo, pero él es de viajar mucho. ¿Qué diferencia tiene tu hermano de edad? Él tiene 29 y yo tengo 25. O sea, no es mucha niña. No, y después tengo otro de... Ay, lo quiero, lo quiero, perdón si lo digo mal, 32, 33. No sé. Creo que algo así. Yo no sé si mi hermano tiene 15, 15, 18, no sé. En esa edad tal. Yo recordar la edad por lo menos de mi hermano, a veces tengo que calcular, ¿me acuerdas? No, y me acuerdo que tiene 29 porque hace un mes lo vi, vino para acá, lo vi, me dijo que tenía 29. Ah, que tenía 29. No, yo no sé, sé malísimo, sé malísimo. sí, sí. Yo con mi pareja que lo veo todos los días, está conmigo, la fecha de su cumpleaños, no sé qué edad tiene. Me pierdo, si también tiene 22 o 23. no, para la fecha soy malísimo. Te he perdido el mes, ¿te acuerdas? Sí, ah, sí, su cumpleaños sí me acuerdo, del año no me acuerdo, siempre le pregunto el año. Digo, es que el año no sé, le digo, quién sabe, pero me olvido del mío, me olvido qué edad tengo, según yo todavía tengo 22. ¿y cuándo tenés? Me voy a cumplir 26. Ah, ¿y vos? Ah, perdón, es secreto. Ah, no, pero estáis muy bien, es muy linda. Me han dicho, me han dicho que no los aparentes. No, por eso te ves muy bien, te ves muy bien. Bien joven. Sí, está súper bien. Sí. Pero está muy bien. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Qué preguntas? No, yo me veo, mi sueño es tener mi propia casa, mi nombre y con, no sé, un negocio. No me preguntes qué negocio, no sé qué negocio, pero tener algo, una academia, un negocio, algo mío, algo mío que me genere dinero, que me genere dinero. No importa lo que sea, nada más con que te genere. Ajá, o sea, porque todavía no tengo en mente algo que, algún negocio de qué, o sea, todavía no sé qué, pero sí tengo pensado tener algo mío, aparte de mi casa, que para mí, mi casa es lo primero. Ok. Ok. Y por ejemplo, de chica tendrías algún proyecto de vida que tenías de niña, algo que pudieras en esta vida. Quiero ser astronauta. De niña, de chiquita, siempre fue tener mi sueño, tener un carro, y ya lo tuve, gracias a Dios. Ya cumplí una de mis sueños, y siempre fue tener tu casa. Lo digo, un Mercedes 250. Ay, qué bello. Yo no sé de carros, no sé de carros y no tengo. Un Mercedes son nuevos, yo soy fan de las motos, yo soy fan de las motos, así que era una moto. Era muy deportivo, me gustaba mucho, sí. No, lo choqué una vez nomás, cuando lo estacione, no sabía estacionar, y dije, no, ya, ¿para qué voy a tener? ¿para qué? Me hiciste acordar del meme, cuando dicen, ¿chocaste un qué? De que, de las operadoras, el que le pegó, creo que era un Bugatti. No, pero una operadora, o sea, era un, es un Ballet Parking. Es un Ballet Parking. Sí, ¿chocaste un qué? Y era como, a un Bugatti, o a otro carro carísimo, carísimo. Sí, no, no, nunca he chocado carros, nunca. Mi problema, yo manejaba, mi problema era cuando me iba a estacionar, de que, ay, no, dije, ya está, yo estoy estresando, gastaba en arreglar el carro, decía, ya está, creo que lo he chocado dos veces, y dije, ya está, no, 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 es un carro muy costoso, es muy bueno, dije, ¿para qué? Lo voy a andar arruinando, y aparte cuando lo arreglás, ya pierde valor. Entonces dije, ya, prefiero manejarme en Uber, más tranquila, y más adelante, cuando aprieta a estacionar bien, ya me compro un carro menos costoso, y ya. ¿Y qué otro sueño tenías? O sea, ¿o tienes, por ejemplo, todavía, por cumplir? No, mi sueño por cumplir por ahora, es tener mi casa propia, o sea, mi casa propia. ¿No te ves como mamá, niños, nada de eso? ¿Todavía no? O sea, por mi no, yo lo hablamos, por mi no, yo lo hablamos. No, no, ya, no, por mi no, yo lo hablamos, pero en un futuro, tener una niña, nos encantaría. ¿A qué edad? Y no, antes de los 30. No, pero ¿a qué edad? Porque yo por lo menos los chicos, hasta los 32. ¿32? Sí. Yo, antes de los 30. Antes de los 30. Hasta los 30. Yo lo digo porque hay personas que antes de los 30. No, pero sí quiero. O sea, pero el asunto es ese, o sea, que antes de los 30, muchos dicen, yo quisiera tener hijos, pero antes de esa fecha. ¿Yo qué sabes hacer? ¿Cómo que se lo ponen al límite? Yo quiero el más uno. Y yo, eso que yo no quería, yo no quería saber nada con hijos, hasta que, bueno, conocí a mi pareja actual, que él fue como el que me... ¡Aaah! ¿Ya lo que eso es? ¿En serio? O sea, ¿sabes qué? Yo con seis parejas nunca, nunca quise con él, sí, con él sí. Perdón, pero con él sí, con él sí, la verdad con él yo quiero todo, yo con él me veo para siempre, no, no me separaría de él nunca, él cumple con todas las expectativas, todo, nunca conocí a un hombre como mujer. Hay que poner el brazo, no sé que tú estás aquí. Sí. La verdad, él cumple con todas las expectativas, sí, con él, yo todo. Qué padre, qué padre, qué padre. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay, la mía pasada! No, sí, sí, claro, 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 sí. Es muy importante. Sí, es súper, súper importante. Y, bueno, ahorita mencionamos el anillo, ¿a dónde te gustaría tener tu luna y el miel? Así que, mira, mi sueño me gustaría estar aquí. En Europa. En Europa. Me casaría en la playa y me encantaría conocer Europa. ¿Para algún país en particular? España. España. ¿Por qué España? En Andorril, en los estrenos. No sé, sé, la verdad no tengo ningún motivo, porque, o París, así, romántico, algo del amor, sí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está bien, está bien, qué bonito. Es muy romántica, lo de mi abuela, es muy romántica. Sí, le pone el sujito de corazóncino y tal. sí. Sí, bonito, se nota que estés enamorada. ¿Cuál ha sido tu video más viral de todos los que has subido? ¿En Instagram o en TikTok? En dos lados, ya que dijiste dos, en esos dos. En Instagram fue el que dije, ella es la mamá súper increíble y yo sé lo mismo, pero sin acento. no sé cuál es. Y todos me hablan con que Cintilde burra, todos reciben un montón de hate por ese video. Y en TikTok fue uno que tiene 10 millones, que fue que estuve haciendo un baile, que estoy brincando las chichis de aquí, y se hizo viral. Nomás tuve 10 millones, después esos dos fueron los que más viral se hicieron. Muy bien. No he superado, yo no he superado los millones. Tengo una pregunta, ¿cómo la haces con los videos? O sea, en todo caso, ¿cómo haces para que no te afecte? Ah, la verdad no, no, no afectan. De repente los leo y así, a veces, a los haters, ellos lo que quieren es que tú les respondas. Eso es lo que ellos quieren. Atención. Atención. Entonces, no les pongo atención. No, 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 por ahora no me afectan. Tal vez en un pasado sí, ahora ya no. Ya te acostumbré. Ya me acostumbré. Claro, o sea, como figura pública, obvio que vas a recibir haters. No puedes recibir todas, cosas bonitas siempre. O sea, es normal, es parte de, así que. Bueno, muy bien, qué bueno. No hay problema con eso. Muy bien. Muy bien, chidos. Esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Track. El mío es Andreina. Y el día de hoy estuvimos con nuestra querida amiga Carolina. ¡Ea! No se pierdan el siguiente podcast. No olviden dejar su like, suscribirse, dejar en comentarios. ¿A quién les gustaría que esté aquí sentado al lado de nosotros? Y bueno, ¿no qué decir? No, denos like, compartir, ya sabes. ¿A ver Carolina? Sí, amen en mis redes. Aquí van a estar las redes sociales de Carolina para que la sigan. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Yo sé, bueno, desde mi punto de vista que yo sé que los de mitad y mitad y cosas de luchando por un sueño o algo así, es todo fingido. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo más? Muchas hay cosas fingidas y hay cosas que no, fíjate. Ajá. ¿Y qué fue lo más? Vamos a decirlo así, lo más estúpido que te había hecho fingir o que tú digas, eso se me hizo una tontería. Ay, a mí lo más, o sea, como yo, yo me sentí como una estúpida antes de entrar al reality. Obviamente, yo a esta persona la conocí antes de entrar al reality y él me metió al reality porque él tenía novia. Yo no sabía que ese... ¿Este es del video o no? ¿Fue el video? Es que vi un video también donde había una chava, o sea, que estaban como una parejita y el chavo como que te la acercaste, estaban como grabando y le estabas ofreciendo algo de... Algo para ver si... Sí, la viola chino, ella era la novia. Bueno, yo para todo esto yo no lo sabía. El vato me había vendido como que... Yo le dije, yo no voy a entrar al reality, ¿qué te pasa, loco? Qué pena, que no sé qué. Yara la, yara la.